Mi nombre es Gastón de Marcos, tengo 15 años, vivo en Paquita, juego en el club de la Paquita, en la sesión cultural. Voy a la escuela, a la mañana voy a la escuela, a la tarde voy a la escuela, y a la noche voy a practicar las bochas a toda mi familia y a toda la persona que va a hacer.